Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión número 4 de la Comisión de Asuntos Europeos. Paso la palabra al secretario para que lea el orden del día. Punto único, consulta sobre aplicación del principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Oretaro Mayor para que nos explique un poco las gestiones que se han hecho en relación al principio de subsidiariedad y que nos explique hasta ahora cómo está el ordenado para que luego los grupos se manifiesten sobre esa cuestión. Buenos días. Paso a informarle toda la actividad que se ha hecho en relación con el principio de subsidiariedad durante el periodo que hubo desde la anterior sesión y ésta. Bueno, pues les he pasado un informe, se lo voy resumiendo. Tras la sesión de 25 de octubre se acordó que solo se remitirían las consultas que acababan en el mes de noviembre, con lo cual todas aquellas quedaron eliminadas. En este sentido, hay una doble vía de que lleguen consultas de subsidiariedad, las que vienen directamente del Comité de las Regiones, que son cada vez menos, y las que vienen de la comisión mixta del Congreso de los Diputados. De las consultas recibidas de la subsidiariedad del Comité de las Regiones, se han recibido tres. Ninguna en el periodo del 25 del 10 al 31 del 11. Había una que todavía estaba en plazo que finalizaba el 2 del 12 y que es la única que se ha remitido. De estas, digamos, no hay ninguna que se haya comentado. En cuanto a las consultas procedentes de la comisión mixta por la Unión Europea, son mucho más abundantes. Hay 85 desde el principio de la legislatura, 29 en este periodo. Se han remitido 35, aunque había seis que ya estaban dentro de esa competencia. 35. De estas, 35, 13. Ahora veremos un listado que, siguiendo el criterio que se estableció en la propia comisión, el letrado de la comisión que se encargaba de determinar si había o no había competencia. De esta forma han desaparecido 13. De las 22, por tanto, que quedaban pendientes, se han respondido 17 en plazo 9, fuera de plazo 8. Con lo cual, la verdad es que el trabajo hay que entenderlo, la verdad es que es altamente satisfactorio. Para llevar solo un mes de rodaje y con todo… Y, además, teniendo en cuenta el grave hándicap que hemos tenido todos con el tema de las elecciones y la gran actividad que se ha afectado durante este periodo, la verdad es que haber ido casi un 50%, la verdad es que creo que está muy bien. Además, de las 18 no se han respondido, todavía están en plazo 17, con lo cual nos podemos ir casi al 100% si se consiguiera. Lo único, ha habido una que, precisamente, lo que quizás haya que… Solo ha ocurrido con uno, pero para evitar que esto vuelva a ocurrir, por falta de consenso se quedó sin enviar una. Ahora explico el proceso, que se siguió un poco y, fruto de la premura y de las prisas, pues no se pudo llegar. A lo mejor esto se puede solventar, pues fomentando más, como ahora diré la ponencia, que haya reuniones físicas entre los dos diputados o de alguna forma. Luego, por el artículo 7 de la resolución del presidente que estamos ejecutando, es obligatorio remitir también todas las consultas a la Junta de Extremadura. En este sentido, se le han remitido 17 y nos han manifestado el criterio en dos. Me comentaban antes que quién lo había recibido. Me dice el técnico que lo lleva que se están enviando, por si hubiera algún problema o alguna disfunción, me lo decís ahora, porque se están enviando a la mesa de la comisión, se están enviando a los portavoces de la comisión, a los portavoces de los grupos parlamentarios, perdón, y luego se están enviando a los ponentes de la comisión. Si queremos que añadamos también a los portavoces de la comisión, pues entonces podemos sumar también a los portavoces de la comisión. Se están enviando de todas maneras también a los ponentes nombrados para cada una de las consultas. Pero bueno, añadimos a los portavoces de la comisión, que sería Ana Soguer, Miguel Cantero, y en tu caso a ti o a Pedro. Hay que decir que, secretario, que nuestra portavoz ha causado bajas, como bien sabe, que es el portavoz oficial. Entonces, mientras tanto... Va a ser Miguel Cantero. ¿Hasta que entre el nuevo diputado? Sí, sí, sí. Y entonces lo organizemos ya. De momento, Miguel Cantero. Las no remitidas, si queréis, las vamos viendo de forma exhaustiva, pero se trataba de transacciones financieras, que analizó el contenido de las transacciones financieras y no estaban dentro de las competencias de la comunidad autónoma. Una normativa común de compraventa europea era derecho civil y, por lo tanto, no cabía. Mercado de instrumentos financieros y relativos a los derivados, también se trataba de regulación del mercado global y competencia del Estado, no era competencia nuestra. Emisores, exactamente el siguiente, también del mercado regulado, competencia estatal. Operaciones con información premergeada y manipulación del mercado, competencia estatal y del Tribunal de Defensa de la Competencia, no era nuestra. Sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada. Derecho penal, también competencia estatal. Mercado de instrumentos financieros y directivas, también exactamente igual. Mercado global, competencia estatal. Régimen fiscal común aplicable a los pagos de interés y cánceres no efectuados, competencia estatal. Permiso de conducción, competencia estatal, también. Estados financieros consolidados y otros instrumentos fines, tampoco es competencia. Prospección, exploración y producción de petróleo. Obviamente, Extremadura no tiene nada que aportar en ese asunto. Organismos de inversión colectiva en valor inmobiliario y gestores de fondos de inversión, también es competencia en legislación del Estado. Y agencia de calificación crediticia, también es competencia del Estado. Yo creo que no estarán de acuerdo con que no hubiera hecho esa selección. En cuanto a la única consulta, más bien como un tema anecdótico, pero para que veamos si se puede intentar solventar, la única que no se pudo elaborar creo que fue un problema de falta sistemática. Se elaboró un borrador por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue remitido a las 11. Se remitió al resto de grupos y para grupos de parlamentarios el martes a las 11.16, con lo cual pueden ver que la mecánica es muy eficaz, en nueve minutos. Es casi en tiempo real. Tenemos elaborado un programa informático y una persona encargada de esto que casi en tiempo real transmite la información. Debe ser así, porque si no, los plazas. El Grupo Parlamentario Popular remitió un nuevo borrador a las 13.39, se remitió y ya sobre ese nuevo borrador no hubo respuesta. Y eso hizo que no se pudiera cumplir el plazo. A lo mejor esto se podría haber solventado en estos casos, cuando haya una discrepancia, con una reunión de estas dos personas. En vez de enviarnos a nosotros, es decir, o cuando nos lo comunicaron de alguna forma, dijera, tenemos discrepancia y nosotros a lo mejor provocáramos esa reunión en este sentido. Si os parece bien, podría ser un poco el procedimiento. Además, porque si ya no hubiera acuerdo, habría que votar, habría que votar. Habría voto condenado, no es en la propia ponencia. Podría votar, es decir, se podrían establecer mecanismos, pero que al final se intentara llegar a un acuerdo. Aquí yo creo que fue un problema de comunicación, de que la persona esta ya no leyó el correo ese día, ya pensando que… A lo mejor en este caso es mejor decir, pues mira, como hay discrepancia, nos reunimos con carácter. Eso es un poco… Pero es uno, tampoco. No es significativo, pero bueno, para que no. Por lo tanto, como posibles mecanismos de mejora, digo, eso, promoción del trabajo con ponencia. La remisión a la Cámara de dictámenes consensuada de otros grupos parlamentarios y la agrupación de diputados, es decir, que lo remitan con carácter inmediato si existe el consenso para que no se produzca difusiones. Y eso, y que muchas veces son cuestiones porque al final nos dio pena no poder enviar ese porque era una diferencia de matiz muy pequeñita. Pero claro, nosotros no podíamos entrar ahí a elegir uno u otro. Entonces, esas diferencias de criterios, pues que se vean en la ponencia. Y si ya verdaderamente hay plazo y si no hay ese acuerdo en la ponencia y no se quiere proceder a la votación o el voto ponderado, pues que se articulara algún mecanismo, pues a través de la mesa, por ejemplo, de la Comisión de Asuntos Europeos, que la reuniéramos para que aquí se pudiera debatir o algo así, si os parece bien. Si estamos en plazo y la ponencia está bloqueada, pues puede ser la Comisión de Asuntos Europeos la mesa, porque la reunión a lo mejor ¿Os parece bien? Pues correcto. Entonces lo haríamos eso, si se produce un bloqueo en alguna ponencia. Luego, pues, el asunto del Gobierno, pues me imagino que será también fruto del gran trabajo que tienen, pero bueno, que me consta que tienen interés en colaborar y que espero que esto ya vaya mejorando. Bueno, ya tienen conocimiento, también han tenido que nombrarles un coordinador, mientras se organizan y tal, pero ya que tienen el coordinador yo creo que esto ya irá de una forma más adecuada. Nada, yo creo que, vamos, que el balance yo creo que es altamente positivo. Bueno, he traído, lo que pasa es que no quería hacer fotocopia porque eran muchos documentos, pero están aquí todas las consultas, todos los dictámenes emitidos, están a disposición de la comisión de la comisión o de, si queréis, si tenéis interés, os hago fotocopia de todo o no, o simplemente, espero que sepáis que en la Secretaría General y yo como letrado de la comisión, estoy llevando el archivo, todo el control, para que, aquí está, a su disposición. Cuando usted quiera. Bien, gracias, presidente. Buenos días a todos. Bien, un poco por resumir y que queden claras las cuestiones, yo entiendo que lo que intentamos aquí hoy es pulir el procedimiento que ha mejorado suficientemente desde la última reunión de la comisión para temas de subsidiariedad, creo que hemos avanzado mucho. Creo que todos los diputados de los dos grupos están haciendo un esfuerzo muy importante porque a veces son temas complejos de los que tienen un total desconocimiento, como puede ser un tema de explosivos o temas que a veces no hay diputados expertos en el tema. Y hablando con el portavoz del Grupo Popular, comentábamos de solicitar al Gobierno que nos mande su dictamen, pues tres o cuatro días de antelación como mínimo antes de que acabe el plazo, porque en base al dictamen que el Gobierno sí dispone de técnicos suficientes que nos puedan orientar y en aras del consenso que siempre hemos tenido en esta comisión, que es la intención de tener prácticamente todo consensuado, que nos lo pase con un poquito de tiempo para que a nosotros, a cualquier diputado de un grupo o de otro, nos sea más fácil realizar este trabajo. En caso de que no hubiera consenso, se nos notificaría a los portavoces, nos reuniríamos con la mesa para intentar conseguir ese consenso y si tampoco fuera así, entonces vendría comisión. Entendido que ese sería el procedimiento, ¿no? Bien, pues nosotros por nuestra parte totalmente de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, presidente. Por nuestra parte, desde luego, congratularnos en primer lugar de la labor que se viene desarrollando por parte del Gobierno, únicamente con el matiz que se ha determinado por parte de forma consensuada de los portavoces de los grupos en atención a la agilidad esa que se pretende por parte de esta comisión y es que tengamos esa información pues cuanto menos, pues eso, 48, 72 horas antes, ¿no? Y desde luego, aparte de congratularnos, felicitar desde luego al letrado mayor, letrado de esta comisión por la excelente labor que viene desempeñando y sin duda también alegrarnos y hacerlo público así también por el consenso que entiendo va a presidir toda esta comisión por parte de los portavoces tanto del Grupo Socialista Regionalista como por parte de la agrupación. Desde luego que nos parece importante el poder trasladar desde esta comisión a lo que es la ciudadanía la importancia que lo que son las directivas europeas pueden afectar al día a día de la labor y del trabajo cotidiano de los extremeños. Y por eso nos parece importante que nosotros aquí, mediante el consenso, podamos demostrar que efectivamente esa política es la que queremos y en definitiva es la mejor para todos los ciudadanos. Simplemente eso. Muchas gracias. Parece que la agrupación de electores que da unidad Verdesillas no quiere intervenir. Sí. De todas formas, supongo que sea para decir exactamente lo mismo. Nos congratulamos, estamos todos muy contentos y termino ya y así me ahorro incluso el tener que pronunciar a principios de subsidiariedad. Bueno, pues supone que estamos de acuerdo en el procedimiento que vamos a seguir ahora adelante. Este era el único punto de orden del día, con lo cual, bueno, pues se levanta la sesión y seguiremos con el tema. Gracias. 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 Gracias.